Un saludo para todos, con ustedes Diego Durán de TagTrade y en esta ocasión vamos a ver el análisis de mercado para la semana del 4 de junio al 8 de junio del 2018. Empezamos con el calendario económico, análisis de las noticias fundamentales que van a afectar los mercados esta semana. Tenemos ya filtrado nuestro calendario por las noticias de mayor impacto, pocas noticias como podemos ver, sin embargo no dejan de ser importantes y que tenemos que tener siempre muy en cuenta al momento de hacer nuestra operativa y nuestro análisis técnico. Empezamos el día de hoy lunes 4 de junio a las 11 y 30 de la noche ahora Colombia, tenemos comunicado por parte del Banco Central de Australia sobre las tasas de interés y decisiones sobre las mismas a la misma hora. Para el día de mañana martes tenemos Producto Interior Bruto por parte también de la economía de Australia, dato bastante importante, igualmente día jueves Producto Interior Bruto por parte de la economía o la zona europea y finalizamos el día viernes con tasa de desempleo por parte de la economía canadiense. Datos entonces muy importantes que hay que tener en cuenta y que seguramente van a mover con mayor volatilidad y mayor impacto los pares australiano, euros y dólar canadiense. Vamos entonces ahora a dirigirnos a nuestra plataforma de gráficos para hacer el respectivo análisis técnico. Tenemos para esta ocasión y para esta semana 6 posibles oportunidades bastante buenas, una semana en la cual podemos ver rallies y movimientos bastante importantes al alza, sobre todo en los pares euro. Empezamos con el euro dólar marco de tiempo diario llegando o ha llegado ya a una zona bastante importante de soporte donde la tenemos planteado un posible rebote al alza, lo ha hecho bastante bien. Y podríamos inclusive encontrar otra posible oportunidad si nos devolvemos a un marco de tiempo de H4 o un marco de tiempo de H1. Podemos ver y esperar si el precio llega un poco a esta zona que tenemos acá planteada, que es una zona de relevancia menor, que hay que tener también muy en cuenta para poder operar el movimiento al alza que está teniendo en estos momentos el euro dólar. De llegar entonces a esta zona que es los 1.16.75 aproximadamente y encontrar una vela de confirmación alcista puede ser una muy buena confirmación para poder ingresar en largo en el euro dólar marco de tiempo de H1, muy pendientes ahí. Marco de tiempo diario para el euro nuevo zelandés, llegando a una zona muy importante de soporte, como lo podemos ver anteriormente resistencia fuerte, soporte, soporte nuevamente con este falso breakout, soporte nuevamente, casi que llega nuevamente acá a la misma zona de soporte y en estos momentos llegando a esa misma zona de soporte en el precio de 1.66.36 aproximadamente. Vemos que ya el precio se está cansando de esta gran caída que ha tenido con bastante fuerza, ya se está cansando sacando varias mechas en la parte de abajo y de encontrar en marco de tiempo de H4 una muy buena vela de confirmación al alza en esta zona, de respetarla muy bien y sacar una vela de confirmación alcista puede ser una muy buena confirmación para entrar en compra en largo en el euro nozelandés, marco de tiempo de H4. Por su parte, el dólar frente al dólar canadiense, marco de tiempo diario, llegando a una zona de resistencia importante que la tenemos también planteada desde la semana anterior, marco de tiempo de H4, de llegar nuevamente a esa misma zona que es la zona de los 1.29.79, puede ser una muy buena oportunidad de encontrar una vela de confirmación bajista y poder tomar esta operación en venta en el dólar frente al dólar canadiense, puede ser una muy buena oportunidad para esta semana también tenerla muy en cuenta. Seguimos con el LibraGen, marco de tiempo diario, ha hecho un falso breakout de esta zona de soporte importante desde este marco de tiempo, como lo podemos ver aquí, hizo un rompimiento de la misma, pero inmediatamente, casi que dos o tres días después, el precio vuelve a entrar en esta zona, ya tomando una fuerza alcista, por lo cual consideraríamos este rompimiento como un falso rompimiento, un falso breakout. En este momento entonces, el marco de tiempo de H4, podríamos buscar un retorno a la misma zona, la zona de los 145.23 aproximadamente, y en esta zona podríamos buscar velas de confirmación alcista para seguir favoreciendo un movimiento y una dirección alcista, posteriormente pudiéndose convertir en una tendencia alcista para el LibraGen. En contraparte, tenemos el australiano Yen llegando a una zona de resistencia importante, aproximándose a la misma, la zona de los 84.100 aproximadamente, de subir el precio y de llegar hasta ahí, que es aproximadamente unos 30 pips, podríamos buscar una vela de confirmación bajista, favoreciendo esta resistencia importante en marco de tiempo diario. En marco de tiempo de H4 vemos que ha tenido un rally, una subida bastante importante en las últimas horas, en los últimos días, y de llegar a esta zona, como les digo, podríamos buscar una vela de confirmación bajista para favorecer esta resistencia importante que tiene. Ya de romper la resistencia, ahí sí podríamos favorecer largos. De momento, el precio estaría chocando con esta resistencia de los 84.100, y podríamos buscar movimientos a la baja en el australiano Yen en marco de tiempo de H4. Finalizamos con el oro, marco de tiempo diario, ha roto esta zona de soporte importante, como lo tenemos planteado. Les habíamos planteado que esperaran un pullback a esta misma zona de los 1.305, y el precio podría caer, lo hizo efectivamente. En este momento, entonces, estamos esperando en marco de tiempo de H4, un retesteo de la misma, podría ser muy buena oportunidad para volver a favorecer ventas, volver a favorecer cortos, la zona de los 1.305 funciona como una zona de congestión, una zona de resistencia muy importante para volver a caer. Sin embargo, tenemos también en este momento el precio llegando a una zona de resistencia menor. Sin embargo, no deja de ser importante y relevante para tenerla en cuenta. Si lo vemos un poco en el marco de tiempo de H1, quizás está un poco más claro. Podemos ver que el precio ha llegado a esta zona, acá haciendo un pequeño patrón de doble techo. de generar una vela de confirmación bajista, puede ser una muy buena oportunidad para entrar en venta en el oro. Entonces, estas son las oportunidades para esta semana. Seis posibles oportunidades muy buenas todas. Atentos siempre, espero que les haya servido. Y como siempre, que tengan un feliz día y una feliz semana de trading. Chao, chao.